Bueno, vamos a corregir la parte práctica del examen de ayer. Luego la parte teórica, pondré en la zona de descripción del canal, del vídeo, los enlaces de cada una de las preguntas para no perder mucho tiempo. Hay una primera parte que son ejercicios de punto umbral y la segunda que son de productividad. Bueno, el Sporting tiene una parte de la actividad económica deportiva y la de vender camisetas, de forma que los costes fijos son 1.500.000 euros, el precio de venta de los camisetas son 80 euros y el precio de compra 10 euros. Entonces, lo primero que nos pide es determinar el punto umbral, estos son los costes fijos, costes variables, costes totales y el ingreso total, que nos definiría aquí en esta situación, el punto umbral, lo que recordar era a partir del cual la presa contaba a tener beneficio. Entonces, el punto umbral, la fórmula siempre que el beneficio igual es el total menos coste total, como igual a 0, tendríamos que el punto umbral sería igual a los costes fijos partido del precio de venta menos el precio de compra, o lo que sería lo mismo, pues sería 1.500.000, partido de 80 menos 10, con lo que tendríamos que el punto umbral, con lo que tendríamos que el punto umbral, que el punto umbral, pero si eleccionaste a 19, o al 28, no pasa nada. Vale, este sería el apartado A. El apartado B me dice... Si está bien esto ¿Hacía falta hacer el dibujo? No, pero el dibujo ayuda A ver, apartado bien Le dice que tú cubrirías Si tienes beneficios o pérdidas Si pérdidas 100.000 Capisetas Lo bueno de tener el dibujo Es decir, yo como sé que estos son 21.000 Más o menos, 21.429 Vamos a ver Si son 100.000 Yo sé que va a haber beneficios Luego si me equivoco y me sale Una pérdida y hay que me equivoque Operando, ¿no? Entonces, el beneficio sería igual a Inglés o total, que sería precio de venta Por cantidad, 80 Por 100.000 Menos Costes totales, que son costes fijos Son 1.500.000 Más precio de compra, que era en 10 O en 100.000 Y esto A mí salieron algo así como 5.500.000 EUROS Acordaos de poner siempre Los unidades ¿Vale? Y el apartado C Le dice ¿Cuánto tendría que vender Para tener unos beneficios De 10.000 Pues aquí lo que tengo que hacer es Pues aquí lo que tengo que hacer es Sustituirme del 0 de aquí arriba El 10.000 Entonces sería 10.000 Es igual a 80 Por Q Menos 1.500.000 Más 10.000 Por Q Con lo que despejando Tengo que Esta Q Sería igual A 1.500.000 10.000 Por partido de 80 Menos 10 Y sería Un total Si está bien calculado De Porque me puso 1 21.570 Y 1.4 Camisetas Cerraduras 72 No más ¿Vale? Ah Vale Bueno Esta sería la primera parte Lo que era referido a Los puntos umbrales Entonces Estos establecidos De puntos umbrales Son siempre Iguales ¿Vale? No hay ninguna Ninguna complicación Ni ninguna cosa Vamos a ver A la segunda parte Que es productividades Que nos decían Si el número total De equipaciones O camisetas En 2018 Es el producto total Si el producto total En 2018 Era 500.000 camisetas Había Había 10 trabajadores Cada uno de ellos Currando 1200 horas Al año Nos piden El primer apartado De todos La productividad Del factor Trabajo En 2018 Y acordaos que siempre El producto total El producto total Partido de L por H Lo que sería 500.000 Partido De 10 Por 1200 Y esto Sale 41,6 41,6 Camisetas Por Trabajador Y Hora Acordaos que no es siempre De sumidad ¿Vale? Apartado Me dicen Me dicen Que En 2019 Se contratan Dos trabajadores más Serían 12 trabajadores Y Se trabajan 200 horas menos Con lo que H serían 1000 horas Y El producto total De camisetas Que se creen Que se van a conseguir Son 525.000 Bueno pues La productividad La productividad Del factor Trabajo En 2019 Sería El nuevo producto De datos En 2019 Serían 525.000 Partido De 12 Por 1000 Si os dais cuenta El denominador Y el mismo Y La Productividad En este caso Sale 43,7 Camisetas Por Trabajador Y Hora ¿Vale? Apartado C Me pide La tasa De la variación De la productividad La tasa De la variación De la productividad Siempre Productividad Del último año Menos La del primer año Partido De la del primer año Y por O sea Serían 43 43,7 Menos 41,6 Partido De 41,6 Y por 100 Y a mi me salió 5,16 Un aumento En 5,16 Luego Supuestamente Hubo una Que ahí es Mejores Si lo redondéis A 5% No pasa nada El redondeo No pasa nada Esto Este Visto Vale Es Si no lo importa Entonces Supuestamente Algo De lo que Hablábamos De Les mejores De la productividad Funcionó O que había Más cualificación De los trabajadores O se invertía En IMAXT-MASI O se invertía En técnicas De motivación O En lo que sea Una de las características Que se pueden dar En una empresa Para que mejorase La productividad Luego nos dicen Si un inversor Ofrece 5 máquinas Recordad que Máquinas Vamos a poner Asegur como CAF Y 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 500 horas Consiguen Un producto Total Para 2020 Por ejemplo De 250.000 Camisetas Que sería Más rentable Para La empresa Bueno pues El único Tiro de la Procurar era Y la productividad De Las maquinarias Para 2020 Y sería Igual 2250.000 Partido De 5 Por 500 Con lo que me daría Una Productividad De 100 Camisetas Por Máquina Y Hora Si nos Si nos Contasen Al Gerente Del Sporting O Al Vistor O Al Economista Que Llevasen El tema De La Rentabilidad Se Consiguen Más Camisetas Que En Cualquiera De Los Dos Casos Lo Interesante Sería Invertir En Máquinas Pero Bueno Sabéis Que Siempre Hay Unos Costes Emotivos De Otro Tipo Que Impiden El Que Se Instituya Mano De Obra Por Maquinaria Desgraciadamente Sabéis Que En El Mundo De Innovación Y Demás Siempre Se Está Constituyendo Mano De Obra Por Tecnología Bueno El Sporting Pretende Comprar Las Máquinas Y Mantener Los Currantes De 2019 Siendo Su Salario O sea Los Currantes En Apartado E Los Currantes Serían 12 Y El Salario El Precio Por Trabajador En 10 Eur Si Y Las Máquinas Queden 5 Tienen Un Coste R De 3 Eur Lo que Nos Pide Es La Productividad Global De La Empresa Aquí Recuerdo Que En El X 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 Podría ser considerar el producto total de 2019 que eran 525.000, partido de trabajadores 12 por 10, más 5 por 3, y esto me saliera, a mí me salió, no, perdón, no, estos son profesores, 12 por 1.000 horas, más 5 por 500, tenemos, al menos de términos físicos, esto aquí me salió 36,20 camisetas por factor, y hay otra opción, que no sé si habría algo, que la productividad global, si yo considero la suma de camisetas de los 525.000, más los que se conseguían con la máquina, entonces sería 525.000 que eran de los paisanos, más máximo, 250.000 que eran de las máquinas, partido del denominador siempre siendo el mismo, 12 por 1.000, más 5 por 500, y esto sale con 53,4, valdría cualquiera de los casos. Y luego, el apartado F, que me dice que lo calcula el precio de valor, el valor siempre es considerando, por un lado el precio de venta de las camisetas y por otro los costes de fabricación, que por un lado son los salarios y por otro y el precio de una máquina. Bueno, pues lo mismo, podríamos considerar dos cosas, F1, si ponemos arriba 525.000 por 80 euros de las camisetas, que costaba el precio de venta, y luego sería multiplicar 12 trabajadoras por mil horas, y por los 10 euros que costaba el salario por hora de cada trabajador, más 5 máquinas por 500 horas, y por 3 euros que costaba cada una de ellas. No lo tengo calculado en lo que hay. Y la otra posibilidad sería eso, sumar estos dos camisetas, que serían 775.000 por 80, y abajo sería lo mismo, sería 12 por mil y por 10, más 5 por 500 y por 3. Cualquiera de estos camisetas. A ver, la fórmula, la fórmula del valor del producto global de la empresa, y es 7, el producto total por el precio de venta, precio de venta, partido de todos los costes, son número de trabajadores, por horas trabajadores, y por sueldo del trabajador, más máquinas, por hora de máquina, y por... Si hubiésemos otro factor habría que sumarlo aquí también. Pues lo mismo que el japonés que tienes dentro de las 4 horas, se te haya dormido. Y también, ¿eh? No, pero si esto lo tienes bien. Si esto lo tienes bien, o esto lo tienes bien, pues está bien. O sea, errores de cálculo, o errores de tecle armado, o muchas veces sale 5,7 por E, 12 y Y, no son 12 ceros, o sea, tampoco se da. Y luego la parte final, que era la parte de teoria que valía de 6 puntos, pero el concepto de economía, y el concepto de economía, no vamos a estar aquí enrollándonos, enchufaré debajo el link, fronteras de producción, bueno, pues lo mismo, y agentes económicos del grupo circular de la renta, lo mismo. ¿Vale? ¿Una duda? Bueno, pues ya os os volví de hoy. Luego, y...